Fue tratado recién en la Comisión de Legales el pedido que hizo el Intendente de 20 días del periodo del 2020 y 25 días del periodo 2021, a lo cual la Comisión de Legales envió un memorándum a recursos humanos para que nos pongan conocimiento cuáles han sido los criterios que se utilizan para establecer la cantidad de días de licencia y qué licencia ya ha usufructuado el Intendente. El resto son todos trascendidos que hemos recibido a través de los medios, pero formalmente el Consejo Deliberante lo único que entró es el pedido de esos 45 días y es el tema que estuvo tratando hoy la Comisión de Legales. Cuando decís que lo que se han enterado por los medios, por trascendidos, ¿a qué te referís, María? Que algunos concejales manifestaron acá haber escuchado hoy a la mañana por los medios que el Intendente en este momento está en uso de licencia por un plazo de 10 días y que está a cargo la Secretaria de Gobierno. Nosotros en el caso de que el Intendente tomó una licencia por 10 días no tiene intervención, el Consejo Deliberante, pero hoy por hoy nosotros... La única novedad que tenemos es la nota que ingresó por labor legislativa el viernes pasado. El resto, si no consta en el expediente que está en el Consejo Deliberante, es como que es información que no existe para el debate interno que tiene que dar el Consejo con respecto a la licencia del Intendente. Bien. ¿Esto de la licencia del Intendente se va a tratar en la sesión del viernes? No, porque no tiene despacho favorable ni en contra ni nada de la Comisión de Legales que trató hoy el tema. ¿Cuál va a ser la postura de tratarse esto en sesión de la Concejal Valeria Sanders? Nosotros, este bloque cree que es derecho del Intendente tomarse la licencia anual por vacaciones, si así le corresponde y la legislación así lo establece, lo que yo creo que no es oportuno. No estamos en una situación en la comunidad de Esquel como para que el Intendente se tome una licencia de 45 días. No tenemos resuelto el tema del transporte, no tenemos resueltas obras esenciales para nuestra comunidad, como es la finalización del aeropuerto, el agua potable para el Alto Río Persi, el pavimento, las calles, la planta de tratamiento de residuos urbanos, el manejo del bosque, etcétera, etcétera, como para que el Intendente pueda en este momento y en este marco de pandemia tomarse 45 días de vacaciones.